Antes de la intervención que tenemos con estas unidades educativas, en dos unidades educativas no había ningún estudiante que haya sacado un puntaje para entrar a la universidad durante los siete años hasta el año anterior que comenzaron con las pruebas, era antes de llevar al ser bachiller, estas pruebas para el ingreso a la universidad, no había ningún estudiante en dos unidades educativas. Entiendo que ahora con estos ciclos no sólo nuestra intervención, no sólo cuestionar, son algunos otros factores que incidieron en que haya estudiantes en estas unidades educativas que hayan ingresado a la universidad. Actualmente estoy estudiando en la universidad Ikeam y sigo para la carrera de biotecnología. En octubre 729 estoy estudiando la licenciatura en turismo en la universidad estatal amazónica. Bueno, mi sueño es ser ingeniera, que es lo que más he anhelado. Ayudar a las personas, a los demás, como conseguir una cura de una enfermedad. Desde ya desde muy pequeño me gustó lo que es la aventura y poco a poco me fue gustando más y más y entré a un colegio, justo en la ciudad donde yo vivo, es un colegio que es turismo y eso es lo que más me motivó a ser guía turístico y a estudiar turismo. El impacto del programa con Cuestionaries creo que rompe muchas barreras y el mayor impacto es que se rompe la barrera tecnológica. Aquí el acceso a los TICs, a la tecnología, es muy reducido y darles la oportunidad que ellos tengan acceso a una plataforma educativa, acceso a que se puedan formar en pruebas que son similares a las de ser bachilleros. Creo que el impacto es positivo en ellos, les fortalece mucho, les quita mucho peso a la hora de dar el examen, porque generalmente estudian en el pizarrón con lápiz y con papel, pero al momento de llegar al frente de una computadora es el primer obstáculo y desde mi punto de vista es el obstáculo más grande. Entonces estudiar con Cuestionaries creo que rompe ese obstáculo. La Fundación Marianita de Jesús y Cuestionaries me ayudaron con la preparación de las preguntas, de ser bachiller para darles los exámenes, cómo prepararme y tener un excelente puntaje. Aparte de recibir clases en el colegio, me iba por las tardes a la Fundación Marianita de Jesús, nos ayudó bastante con lo que es el internet, las computadoras y en eso ingresamos al Cuestionaries y obtuvimos esa plataforma. Y esa plataforma me pareció súper porque tenía todos los ejercicios de matemática, física, química. Con sus tutoriales y sus ejercicios que nos hacen aprender más y con ello obtener buenos puntajes y así ingresar a las universidades. Todos, todos los chicos y conocidos tienen el sueño de entrar a la universidad. O la mayoría tiene ese sueño de entrar a la universidad. Y si nosotros podemos aportar en algo o dar la oportunidad para que puedan cumplir su sueño, es genial. Es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como trabajadores de la Fundación. Y yo creo que para ellos también creo que es lo mejor. Voy a luchar por cocinarlo más y ahora todo de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!